Cada día nos preocupamos por el bienestar de los chicos y chicas que nos rodean. Queremos que crezcan sanos, con una buena alimentación, que puedan jugar, aprender y estar protegidos. Pero ¿qué pasa con los millones de niños y niñas que no tienen hoy esas mismas oportunidades? Cada día en Argentina hay chicas y chicos que viven en la pobreza, que no acceden a alimentos nutritivos, que se saltean una comida diaria, que están expuestos a enfermedades que se pueden prevenir, que son víctimas de maltratos y violencia, que no tienen una escuela secundaria en su comunidad, que merecen un presente y un futuro mejor, que quieren disfrutar su infancia. Cada día UNICEF está presente haciendo una diferencia, llegando donde más se necesita, con alimentación nutritiva, salud, educación, protección y apoyo para las chicas, chicos y sus familias, implementando proyectos innovadores que transforman su presente y futuro. ¡Vivan donde viven! Cada día, UNICEF transforma la vida de las niñas, niños y adolescentes, ayudándolos a crecer, aprender y alcanzar su máximo potencial desde el primer día, donde las chicas y los chicos más nos necesitan y nunca nos damos por vencidos. Hoy tenés la oportunidad de cambiar esta realidad. Hoy es el día para hacer la diferencia. Convertite ahora en donante de UNICEF y ayudarnos a proteger a las chicas y a los chicos. Cada día. Hoy, 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 hoy Gracias por ver el video